en la juega, en la juega Lope que no lo vamos pa' pasando, es pa' que lo apoyen desde el abismo métase por el lado del pasto peguese más al pasto, peguese más al pasto a la cuneta a la cuneta ojo con la moto ojo con la moto ojo, en la juega ay, ay, ay marica con los reas que están ahí nomás marica perro de juega que llegó con el de arriba porra hijo, párate, porra hay nomás marica la casa blanca la casa blanca ponlele a la casa bote la moto este juegón vale, vale, vale